Cuando somos deportistas o corredores, tenemos el riesgo, lo corremos, ¿verdad? De lesionarnos con un desgarre o algo mucho peor. Pero afortunadamente hay técnicas neuromusculares para curar esas lesiones. Y nos van a mostrar en este momento cuáles son. Está con nosotros el licenciado en enfermería y osteópata, ¿verdad? Así es. Osteópata Jesús García Rodríguez. ¿Cómo estás? El manotas, te dicen. Manotas mágicas. Manotas mágicas. Manotas mágicas. Bienvenido. ¿Cómo hacemos, Jesús? Porque ¿quién no ha tenido un dolor fuerte? Hay personas que no aguantan los masajes. Yo sí soy una experta, así es que necesito saber cuáles son tus técnicas. Bueno, yo manejo 33 técnicas de masaje. No más. Más la verdad es que las manipulaciones que se hacen para técnicas neuromusculares son para deportistas. Bueno, también para gente que no hace deporte y se lastima en casa. Son técnicas de estiramiento. Son técnicas en las cuales trabajamos músculos de orígenes, inserciones, lesiones de deporte. Son muy comunes, a veces cargando un balde de agua. Eso te iba a decir. Sobre todo la espalda es la que nos lastimamos. Las amas de casa que son las que nos están viendo en este momento de repente tienen que cargar algo pesado y se lesiona la espalda. ¿Qué podríamos, o sea, cómo podrías tú curar una de ese tipo de lesiones? ¿Qué hacemos? A ver, muéstranos. Ok, para hacer una lesión de zona lumbar es estirar. Se tiene que estirar con mucho cuidado sin que la persona exceda los límites normales de su fisiología. Por ejemplo, tenemos aquí una modelo elástica. Sí, que va bastante. No, conmigo va muy elástica. Esa es casi en frío. Ay, Dios mío, qué bárbaro. Esa es la cosa que además está haciéndole en frío, ¿no? Claro, sí, claro. Y ella tiene muy buena elasticidad. O sea, rotamos cadera para poder quitar lesiones de cabeza de fémur, que es la cadera, que es toda esta cadera, y también la zona lumbar. Ok. Eso no lo podría hacer lo que decía hace rato en el bumper, ella sola que esté acostada y esté moviendo la pierna. Sí, entonces ella cruza la pierna, se auxilia de su mano y se hace un estiramiento. Como si fuera yoga. Así es. Yo lo que haría sería agregar un poco de máxima tensión y ella solamente haría esto. ¿Eso para qué sirve? Esto rompe la tensión de la zona lumbar. De acá. Así es. La espalda baja. La espalda baja. De hecho, por ejemplo, de aquí se puede brincar. Se puede acostar de lado, por favor. Se puede agregar técnicas, por ejemplo, para si cargamos un balde y estamos muy duros, es ponerse de lado y que ella estire. Hacia atrás. Eso es hombro y espalda, ¿no? Hombro, espalda, etcétera. De hecho, hay varias zonas donde se pueden hacer. Yo haría esto. ¿Eso para qué es, Jesús? Hacer el estiramiento de la zona lumbar. Zona lumbar. ¿Cuáles son las lesiones más comunes con las que tú te encuentras? Tanto en deportistas como en personas que no hacen tanto... Cervicalgia, que es lo que conocemos como una tortícolis. Me dormí con cinco almohadas. Una tortícolis lumbalgias, que es en la zona lumbar. Lesiones de rodilla, lesiones de muñeca, lesiones de codo y lesiones de pie. Oye, Jesús, y la tensión también, ¿no? El estrés. Como que el estrés hace que la nuca, ¿verdad? Te duela muchísimo y que se te formen lo que llaman nudos. Esos nudos se llaman miogelosis. Los nudos se rompen, ¿sí? Dando masaje, haciendo algún tipo de estiramiento. Esto, por ejemplo, sería levantar al cliente. Se puede acostar boca abajo, por favor. Se puede acostar el cliente haciendo una separación de los músculos para poder separarlos. ¿Entró tu mano prácticamente abajo del homóplato? Sí, de hecho, de hecho sí. ¿Y con eso que como que truenas y se deshacen todos estos...? Se separan las bolsas que cubren a los músculos llamadas fascias. Entonces, si yo separo este músculo, llamada fascia, y este otro, termino relajando y puedo brincar a otras técnicas como la osteopatía y ya sería el ajuste. Oye, ¿pero qué son esos nuditos que te digo que se forman? En los músculos. ¿Es el músculo que se... Es el músculo que se hace bolas. O sea, exactamente el músculo tiene la función de contraer y relajar. Cuando tú le exiges por estrés, estrés laboral, estrés familiar, estrés mecánico, voy manejando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te tensas, te pones duro. Entonces, los músculos al tensarse se contraen y hay bolas llamadas biogelosis. Que se quedan contraídas. Oye, para evitar lesiones, ¿qué nos recomiendas? Yo había escuchado que hay que calentar antes de ejercicio. Hay que calentar, hay que hacer algún tipo de estiramiento. Dobla la pierna, por favor. Hay que hacer estiramientos suaves, lentos, de acuerdo a tus capacidades. Toma mano. Ayúdanos, porque ahora han estado saliendo inclusive hasta publicaciones. Yo como hago, me gusta el ejercicio y todo esto. En la que ya ahora la nueva tendencia es comenzar a hacer tu ejercicio sin calentamiento. Ah, muy bien, que se lesione. Y así tienes más pacientes. Y así tienes más pacientes. Lo que pasa es que si haces estiramiento sin calentar, vas a lesionar. Y al lesionar, puedes tener una lesión muy breve, muy pequeña, que en dos, tres días estás o te aleja de la vida deportiva. Permanente. Claro, por eso los deportistas de alto rendimiento tienen masajistas en sus grupos de trabajo. Sí, siempre los futbolistas, todos los equipos llevan a un masajista. Y normalmente son masajes que duelen, no nada más, es rico. Bueno, hay de todo. Sí, claro, nosotros hay que ir con gente experta, porque si no te puedes lastimar peor. Pero, ¿puedes darnos algún tip para en casa? Si, como dices, tú estuviste manejando en el tráfico, te tensaste. En el piso se cuenta que está boca abajo, boca arriba. Pero ya que está uno tirado en el piso, es estirar lenta y paulatinamente, como lo hicimos anteriormente. Suave, abrir la pierna. No en la cama, en el piso. En el piso, con una colchoneta, una cobija, estirar, hacer estiramientos suaves, discretos. Si estamos muy tensos o muy cansados... Mira, nuestra modelo se nos está quedando dormida, señores. Si estamos muy tensos o muy cansados, también podemos ayudarnos con compresas calientes o compresas frías. El calor relaja el músculo. ¿Y el frío? Ah, el hielo, el hielo o el frío hace que tengas relajación muscular. Luego viene la fase donde se te quita el dolor, te lo inhibe por completo y puedes llegar hasta una anestesia. El hielo es bueno de 15 a 20 minutos, no más. Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias por estos tips. A ver si nos das un masajito, ya se nos antojó. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.